¿Cuándo se casarán Keran Bursin y Handercel del Office in the Air? Keran Bursin y Handercel oficializaron su relación en abril de 2021 y desde entonces se han convertido en la pareja del momento. Keran Bursin y Handercel se han convertido en los actores de moda dentro y fuera de Turquía gracias al éxito del Office in the Air. En la telenovela dieron vida a Serkan y Eda, demostrando que tienen una gran química frente a las cámaras. Su amor pasó de la ficción a la vida real y se convirtieron en la pareja más aclamada del momento. Desde que oficializaron su relación en abril de 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, Keran Bursin y Handercel, los protagonistas del Office in the Air, son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fans. Todos están pendientes de lo que dice y hace la pareja, cada movimiento, cada gesto, cada declaración se convierte en noticia y extendencia en las redes sociales. Y, tras ocho meses de relación, los rumores sobre una próxima boda ya han empezado a circular en Turquía. Es cierto que Keran Bursin y Handercel se van a casar. ¿Cuándo se casarán Keran Bursin y Handercel del Office in the Air? Keran Bursin y Handercel son la pareja del momento y su relación está en el foco de atención de la prensa y de sus fans. Su amor nació durante las grabaciones del Office in the Air, la exitosa telenovela turca que les ha dado fama internacional y que los ha convertido en los actores más cotizados del medio. Los protagonistas del Office in the Air tratan de mantener su relación lejos de los reflectores y suelen ser reservados, sin embargo siempre se han mostrado sinceros con los medios y han desmentido diversos rumores sobre su romance. Cuando fueron consultados sobre si habrá boda, Keran Bursin dejó claro que el matrimonio no está en sus planes por el momento y que ambos están pasándola muy bien juntos. Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante y es demasiado pronto para hablar sobre eso, confesó el protagonista del Office in the Air a la prensa durante un encuentro. En esa misma conversación, Keran Bursin afirmó que ahora están centrados en sus próximos proyectos laborales. Proyectos de los que al parecer no quieren hablan. Nunca hablamos de trabajo cuando estamos juntos. Vivimos en nuestro propio mundo, agregó el actor turco. Sin embargo, la aclaración de Keran Bursin no detuvo los rumores sobre una próxima boda y los actores del Office in the Air volvieron a ser interrogados sobre si tienen planes de matrimonio durante la entrega de premios a Jack Ligacete, donde se llevaron cuatro galardones, entre ellos el de Mejor Pareja de Televisión y los de Mejor Actor y Actriz de Comedia. Sonrientes y cordiales, los actores respondieron las preguntas de la prensa, a los que les aclaraban que no estaban pensando en pasar por el altar. No hablemos del matrimonio esta noche. No entremos en asuntos privados, estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices, dijo el actor del Office in the Air. Tras finalizar las grabaciones del Office in the Air, Keran Bursin y Handercel se alistan para embarcarse en nuevos proyectos. Por ahora, los actores han sido muy reservados sobre los próximos trabajos en los que estarán. Se sabe que Hand optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Por estos motivos decidió viajar a Estados Unidos. Mientras que Keran está analizando propuestas laborales. ¿Cómo se enamoró Keran Bursin de Handercel? La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a VerGlobal en junio de 2021, Keran Bursin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal. El actor incluso dio declaraciones al medio a VerGlobal y contó un poco más sobre su relación. No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo, confesó el actor y modelo. Llegamos a un punto en el que dijimos a lo mejor. Somos muy afortunados, soy muy afortunado, reconoció Bursin. La pregunta íntima que le hicieron a Handercel sobre su relación con Keran Bursin. A la salida de la empresa que administra su negocio, la actriz Handercel fue abordada por los periodistas turcos que la interrogaron sobre su noviazgo. Ahí uno de los periodistas le preguntó sobre cómo eran los momentos íntimos con su novio Keran Bursin. No, no sucedió en absoluto, Keran y nuestra energía y armonía se mantienen, respondió Handercel, según la revista Media Radar tal como lo mencionó el portal Alvababa. Si quieres conocer más detalles de esta pregunta íntima haz clic aquí. ¿Por qué Handercel y Kerem Bursin se mudan a Estados Unidos? La actriz Handercel ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida y en su carrera profesional, por ello, optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Los primeros datos que se han podido conocer es que su profesora sería Lourie Lively, coach de la actuación y quien además es hermana de la actriz Black Lively. Mientras que Keran Bursin también tendría mucho interés por continuar creciendo profesionalmente. Algo que le favorece es que es bingue, pues, habla turco e inglés. En entrevista con el canal Davinati el actor señaló que ha recibido ofertas de muchas partes del mundo, incluida España, y que estaba analizando las mismas. He recibido ofertas muy interesantes de España. He recibido ofertas de todo el mundo, como Dubai o Estados Unidos, así que ya veremos, expresó.